Rápidamente hay una menor, siguen registrándose hechos de personas y especialmente niños quemados. Se registra otra personita quemada, creo que está en el sector norte, Cecia. Así es, ha llegado en las últimas horas en el hospital Mario Catalino Rivas. Una niña de 5 años de edad, con quemaduras en su cuerpo, producto de agua caliente que le cayó encima. Con quemaduras en el 33% de superficie corporal. Una niña de 5 años, afortunadamente son quemaduras de segundo grado y no está grave. En unas 48 horas se estará evaluando para saber si se debe trasladar a Tegucigalpa. En un inicio se había manejado que fue por agua caliente, pero las quemaduras se comprobó después que fue por pólvora. Ha sido trasladada hasta el hospital Mario Catalino Rivas, donde se han reportado 22 personas quemadas por pólvora. Bueno, y tenemos...